No, 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 no. No lo sientas. No era mío. Parece que Patri era una caja de sorpresas, ¿eh? ¿Por qué? Porque ni siquiera te lo contó a ti, ¿no? Es que no puedo entender que estuviese con otro coño. Hombre, no sé. Yo tampoco le contaba todo. Y no creo que estuviese orgullosa, ¿sabes? Ya. Pero mira, a veces... Yo qué sé. Pues... Empiezas a llevarte bien con alguien. Os reís. Os gustan las mismas cosas. Y un día con el morado, pues... Acabas enrollándote en un portal. Y te pillan los vecinos luego. ¿Tú pensaste en ello en ese momento? ¿Qué es lo que quieres hacer, Cris? ¿Quieres hacerme sentir culpable? ¿Es eso, no? ¡Cris! ¡Venga, sube al coche! ¡Que me dejes! ¿Y un marco? ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Créeme, me he venido aquí a hablar contigo, Rubén. Patric, me llamaba Cursi cuando le decía que me gustaban las rosas. Para ella, su chico ideal tenía que regalarle tulipanes. ¿Sabes? Es la primera vez que vengo desde el entierro. Me daba palo venir. Ver su nombre aquí. Sobre una lápida. ¿Por qué has venido hoy? Supongo que porque... me he dado cuenta de que Patric no va a volver. Y más vale que me vaya haciendo la idea. ¿Y tú? No sé. Necesitaba hablar con alguien. Me han dicho que han registrado el taller. Todo el mundo prefiere pensar que he sido yo quien la mata. pero no es verdad, hostia. Yo te creo, Rubén. Te lo prometo, yo te creo. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me levanto, ¿eh? Pues date prisa, que vas a llegar tarde al cumpleaños de tu prima. Yo voy al bar y después voy para allá. Venga. La llave inglesa. Es una chica excelente, es una chica excelente. Es una chica excelente y siempre lo será, y siempre lo será. Venga, 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 hundese, hundese. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga.